El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Wittaker, llegaron al cultivo Esmeralda en la Ceja, atendiendo la invitación de Jimena Gudelo, una de las floricultoras. Le conté la historia que soy de la tercera generación de este cultivo. Mi abuelo ya jubilado, trabajó 42 años, y ahora de los 11 hijos que tiene, 5 de ellos trabajan actualmente acá. Lo bueno de eso, a mi modo de ver, es que se está mostrando cómo el mercado ha dado una vida mejor a los colombianos, y en la medida que crece Estados Unidos, crece Colombia también, lo que a mí me parece muy importante y muy lindo. Y es que esta época, previo a la celebración de San Valentín, es una de las más importantes para los floricultores colombianos. El año pasado, las exportaciones de ese producto fueron superiores a los 1.088 millones de dólares. Eso significa el 75% del total de flores que llegan a Estados Unidos. Y aunque Colombia es el primer proveedor en esta materia, en ese país, este año, hay preocupación porque San Valentín cae fin de semana. Todo el mundo también y todos los empleados a través del Internet compran flores para sus amigas, para sus compañeras, para sus parejas. Y obviamente el sábado preocupa porque es un día de familia, es un fin de semana familiar. Se espera que 500 millones de tallos sean llevados a Estados Unidos para San Valentín, lo que significa que unas 300 fincas del oriente, entre 20 y 30 hectáreas, tienen a toda marcha la producción para cumplirle a miles de enamorados.